Música Hola buenas a todos gente, bienvenidos a canal de video de un nuevo video, yo soy Greg En el dia de hoy les traigo un nuevo tutorial en el cual vamos a estar haciendo unas letras Cartoon con signo 4D y botellón que están muy pero que muy buenas, yo las llamé letras Cartoon Rainbow Porque la verdad es que son muy coloridas, les voy a dejar esta Lightroom en la descripción del video Para que se las descarguen, vamos a seleccionar estas, acá tiene el objeto texto y el modo text 1 Que sería el fondo, que eso va a ir en negro, vamos a hacer un poco más grande esto Lo primero y principal que vamos a hacer es, vamos a dar un doble clic en esta ventana de acá Y vamos a crear un nuevo material, le damos doble clic al material, le damos clic a esta parte de acá Y lo vamos a dejar en negro, esto ya lo podemos cerrar y esto lo vamos a arrastrar hasta la capa que dice en PONTEXT 1 Y como ven se nos va a rellenar, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar las dos capas Vamos a seleccionar alguna fuente que nos guste Bueno una vez visualada la fuente que más nos guste, lo que vamos a hacer es empezar a posicionar letra por letra Lo que vamos a hacer es, en mi caso voy a borrar la palabra TUTO Voy a dejar una zona, a mi me gusta hacerlo así porque me guio mejor Por ejemplo a esta vamos a aumentarle un poco el tamaño Más o menos así, le damos CTRL C, CTRL V Ponemos la U Una zona un poco más pequeña Si queremos podemos rotarla un poco Y así hasta encontrar una forma que nosotros nos guste Ahora por la zona de abajo voy a volver a duplicar, voy a poner letras TUTO Letras Y esto lo voy a posicionar por la parte de abajo Lo voy a traer un poco más para el frente Y le voy a bajar un poco el tamaño Más o menos así Y le voy a cambiar también la fuente Bueno yo lo voy a dejar así Voy a posicionar un poco la cámara Más o menos así Bien, lo próximo que vamos a hacer es agregarle algún color que nosotros queramos De todas maneras en Photoshop Vamos a retocarlas al 100% Por lo tanto no importa mucho el color que le vayamos a poner en el CTRL V Yo le voy a poner un azul rápidamente si quieren Yo les recomiendo que hagan una letra de un color Una blanca, una de color, otra blanca Y así Luego la que dice por debajo que es letras Voy a hacer lo mismo Selecciono las dos capas Presiono la C para separarlas Y vuelvo a hacer lo mismo Por ejemplo acá la T está azul La L que está por debajo de la T Yo la dejo blanca para que no queden muchos colores juntos Por ejemplo ahí voy a dejar esas dos blancas Esta azul y la última blanca Ahora pueden también Mantienen precisionado el clic acá Y le dan a donde dice renderizar región Ahora solo cliquean en cualquier parte de la pantalla Y arrastran, sueltan Y le dan aceptar Y va a empezar a renderizar la región que ustedes seleccionen Y eso puede ser bastante fácil para que vean como van quedando las letras Ahora solo quedaría renderizarlas y pasarlas al Photoshop Como se renderiza Le damos clic a este icono acá Vamos a donde dice guardar Le damos en formato Le damos a donde dice png En estos tres puntitos le damos Y elegimos donde queremos que se guarde Yo le voy a poner tutorial letras Le vamos a guardar Cerramos esto Y le damos a este icono Y se van a empezar a renderizar Si les sale esa ventanita Le dan a aceptar Bueno una vez las tengamos renderizadas Vamos a ir a Photoshop Y las vamos a abrir Acá están Y vamos a empezar a retocarlas Ok Primeramente vamos a duplicar la capa de las letras Vamos a darle un control cota Para tener una por si acaso sale mal algo Y no nos gusta el resultado A la capa que está por encima En la que acabamos de duplicar Le damos un clic derecho Le damos un opciones de fusión Le vamos a dar un trazo de más o menos Un 18 Le vamos a dar un trazo de un 18 Vamos a darle una sombra interior Distancia 44 Y la opacidad vamos a bajarle No Vamos a subirle el tamaño A 112 Y le bajamos un poco la opacidad Ahora vamos a poner un satinado Le bajamos la opacidad a un 10 Por último vamos a poner un superposición de degradado En el modo de fusión lo vamos a poner en superponer La escala vamos a subirla al máximo Y la opacidad vamos a dejarla en un 49 En un 50 Le vamos a dar ok Le vamos a dar clic derecho a la capa Le vamos a dar rasterizar estilo de capa Y nuevamente la vamos a duplicar Esta ya la podemos eliminar A la capa que está por encima de todo Vamos a darle un control U Y vamos a cambiarle el color A uno que nos guste Le subimos un poco la saturación No demasiado porque si no va a pasar eso Si subimos bastante En mi caso lo voy a hacer Con un Con un azul Una combinación que queda muy bien Es azul Volvemos a duplicar la capa Control U Y Un rosa oscuro Esta combinación de colores queda muy muy bien Ahora lo que hacemos es A la capa que está por encima Vamos Con el Vamos a hacer un poco más chicas las capas Así más o menos Esta vamos a Aliminarla Y ahora lo que tenemos que hacer Es Borrar la capa que está por encima En algunas zonas Por ejemplo Porque así 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 Vamos borrando Para darle ese efecto colorido Por eso yo les llamé Rainbow Volvemos a duplicar la capa Le volvemos a dar control U Buscamos algún otro color Las originales son azul y rosa oscuro Por lo tanto A ver Que le podemos poner Rosa Esta está bien Y ahora Lo que hacemos es Borrar Nuevamente En algunas zonas De las letras Asumimos Así Vamos borrando Lo combinamos Lo volvemos a duplicar Volvemos a cambiar el color Y así lo vamos haciendo Hasta que Nos queden Con unos colores y tonos Que a nosotros Nos gusten Bien Una vez hecho eso Lo que tenemos que hacer Es crear una nueva capa Por encima de las letras A esa capa Le vamos a dar Clic derecho Le vamos a dar Crear máscara de recorte Ahora vamos a seleccionar Un pincel Lo voy a Dejar de color A ver Las letras tienen Naranja Rosa Lo voy a dejar En un color negro Lo voy a poner En un color negro Y este Va a ser para las letras blancas Vamos a seleccionar Algún pincel que tengamos Que sea de salpicaduras Yo voy a elegir este Estos pinceles están en el pack De pinceles de Sala Creo que tiene varios Pero si encuentro el video Se los voy a dejar En la descripción Ok Ahora lo que tenemos que hacer Es lo achicamos Mantenemos alt Y con clic derecho Me vamos a derecha O izquierda Y se hace más grande O más chico El pincel Y lo que vamos a hacer Es empezar A pintar Las letras blancas Así Si se salen Y pintan Las que están de color Lo borran Los manchones No los queremos En las letras Que están coloridas Porque les vamos a Hacer otra cosa Borramos Y lo dejamos Solo en las letras blancas Ahora le damos Luz suave Y le bajamos Un poco La opacidad Ahora volvemos A hacer una nueva capa Que también esté En máscara de recorte Y esta vez Le voy a cambiar el color Le voy a poner Un color Rosa oscuro Y esta vez Vamos a pintar Las letras Que están De color Otra vez Borramos Por fuera Que son lo que Deben las letras Y esto Le vamos a dar Un Podemos ir probando En opciones De fusión Pero yo Siempre Le doy Un A ver Un Saturación Le damos Un Saturación Borramos En las letras blancas Los manchones Que queden Que solo queden En las letras Que estén Coloreadas Le da un efecto Muy bueno Esto lo que vamos a hacer Es combinar Todo nuevamente Volvemos A duplicar Las letras Le damos Un opciones De fusión Le damos Un bisel Y relieve Y un contorno Le volvemos A dar Un satinado Lo damos Lo ponemos En superponer Y lo bajamos Bastante Ahora Activamos Una superposición De degradado Le damos A superponer La escala La subimos Al máximo Y la opacidad La dejamos En un 50 Damos Ok Combinamos Y ahora Los últimos retoques Serían Crear Una nueva capa Clic derecho Crear Máscara de recorte Le vamos a dar Sobre exposición lineal Añadir Le vamos a dar Clic derecho Opciones de fusión Como son dice Capa de formas De transparencia Lo desactivamos Le damos ok Y seleccionamos Dos colores En mi caso Sería el rosa oscuro Y el naranja Naranja oscuro También Y empezamos Seleccionamos El primer pincel De todos El común El básico Y empezamos A dar Algunas pinceladas A las letras Sobre todo Den pinceladas En los bordes Porque eso Queda muy bien Más o menos así Y ahora Lo que tenemos que hacer Es bajarle El relleno No la opacidad Le bajamos El relleno Más o menos A un 66 Y le agrega Un efecto De iluminación Si quieren Lo bajan Un poco más Pero yo lo voy a dejar Así Ahora lo que hacemos Es volver a duplicar La capa Vamos a filtro Otro Paso alto Le damos ok Y le vamos a dar A superponer Y le vamos a bajar La opacidad Más o menos A un 48 Y como ven Le da ese efecto Como de relieve Le vamos a dar un ok Lo volvemos a duplicar Ahora le vamos a dar Un topaz Es un plugin Del photoshop Para el que no No lo tenga Lo puede buscar En internet Y le va a salir Vamos a aplicar Un topaz Pero no No lo vamos a dejar De la división Vamos a bajarle En la opacidad Dos números A un 35 Y vamos a borrar En algunas partes Sobre todo Que están las letras colores Y listo Combinamos las capas Ahora lo que hacemos Es Volvemos a aplicar Vamos a filtro Distorsionar Rizo Le damos Un rizo Tamaño Mediano Y en la cantidad 100 Le damos ok Como ven Se nos hace Este efecto de rizo Y con la goma Empezamos a borrarlo En algunas zonas No lo deje demasiado Porque si no va a quedar mal Y las letras Puede que no se lleguen A extinguir Lo suficientemente bien Dejamos así Le damos Combinar capas Volvemos a aplicar La capa Le damos a filtro Vamos a galería de filtros No disculpen Vamos a filtro Vamos a pintura Al óleo Vamos a subirle La limpieza La estilización Vamos a Subirse La más o menos 4.36 Le damos ok Igualmente con la goma Igualmente con la goma Empezamos a borrar En algunas zonas En algunas zonas Sobre todo en las zonas Negras Por ramos Con esto tampoco se pasen demasiado Yo antes me pasaba mucho con esto Y no No se notan lo que dicen las gentes Lo dejamos así Combinamos Y ahora por último Lo que vamos a hacer Es duplicamos dos veces la capa A la capa de arriba Le damos opciones de fusión Le damos un trazo Un trazo más o menos De 10 Y le vamos a dar Un color De alguno de los colores Que estén en las letras Pero más oscuro Por ejemplo Yo le voy a dar Un naranja Medio oscuro Le damos a dar ok Ok Le damos Para estilizar estilo de capa Al capa que está abajo Le damos Vamos a ir a la infusión Nuevamente Le volvemos a la trazo La vamos a poner por encima Observe la infusión Trozo Y Lo vamos A dejar En un 5 Y la vamos A dejar De color Rosa Oscuro El bit azul Así es todo Bien Combinamos todas las capas Las volvemos a aplicar Volvemos a darle clic derecho A opciones de función Y agregamos un último trazo Negro Las combinamos nuevamente Las duplicamos Creamos una nueva capa Le damos Crear Máscara de recorte Vamos a seleccionar Algún Otro color Le voy a seleccionar Un celeste oscuro Y voy a seleccionar Un Naranja Y ahora lo que hacemos Es pintar Solo en las partes En las que están Los Los trazos Pintamos Así Azul Naranja Azul Naranja Y así Vamos Contorneando El borde De la ley Ahora le damos Sobre exposición lineal A añadir Vamos a darle A opciones de fusión Vamos a activar La casilla Que dice Capa de formas De transparencia Y vamos a bajarle El relleno A un 61 Volvemos a combinar Todas las capas Las duplicamos Si bien que duplico mucho Es por si acaso Hago algo que no me termina De gustar O después no puedo revertirlo Tengo una copia De seguridad Por así decirlo De lo que tenía Hecho antes Ahora casi que por último Vamos a ir a esta Pestaña de acá Y vamos a darle Donde dice Y vamos a darle Donde dice Curvas Acá en esta flecha Acá en esta línea Mantenemos El click En esta zona Acá abajo Y vamos a bajarlo Un poquito Y vamos a volver A hacer Click acá Y vamos A subir Y como ven Le agrega Como un Le agrega Como un pequeño CC Si queremos borrar Parte de lo que acabamos De hacer De este CC De este filtro Seleccionamos El pincel en negro Le bajamos un poco La opacidad Más o menos A un 47 Y borramos En algunas Partes Por último Combinamos Todas las capas Y ya estarían Finalizadas Nuestras letras Cartoon Rainbow Stein Que yo les llamé Rainbow Stein Ya que son Muy coloridas Tienen muchos colores Muchos brillos Y demás Y bueno Este sería el resultado Del tutorial Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Espero que hayan podido Hacer unas muy buenas Letras Cartoon Les invito que Me las etiqueten En Twitter Que me nombren Con las letras Que hayan hecho En este tutorial Ya saben que en la descripción Van a encontrar mi Twitter Y mis demás Redes sociales Para que me sigan En mi Twitter Siempre pongo Sus dedos Pongo letras Y diseños Que vaya haciendo Y también anuncio Nuevos packs GFX Si quieren más tutoriales De letras Cartoon Porque tengo unos cuantos Estilos más Que están muy Pero que muy buenos Quiero que este video Llegue a la cifra De 100 likes Si este video Llega a 100 likes Les prometo Que voy a traer Más estilos De letras Cartoon Muchos mejores Que este Con más estilos Más ideas Y demás Así que Bueno Espero que el video Les haya gustado Yo soy Greg Y nos vemos En el próximo video